La industria del entretenimiento mexicano guarda historias fascinantes y sorprendentes sobre identidad y orientación sexual que rara vez llegan al público en general. Detrás de cámaras de las famosas telenovelas y producciones televisivas, existen narrativas poderosas de artistas LGBTQI que, a lo largo de las últimas décadas, han navegado complejas dinámicas personales y profesionales. En este video, vamos a hablar sobre 10 actores mexicanos que son gays y que probablemente no sabías. Antes de comenzar el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Ahora comencemos. 10. Sebastián Ligarde. El camino de Sebastián Ligarde representa un hito importante en la visibilidad LGBTQI dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano. Como actor reconocido por su destacada presencia en telenovelas de gran audiencia como Pecados Ajenos y Acorralada, su decisión de declararse gay en 2012 a 2013 tiene un peso cultural significativo, especialmente considerando el contexto tradicionalmente conservador de la televisión latina. El momento de su revelación es particularmente conmovedor, ya que ocurrió tras el fallecimiento de su pareja sentimental. Un instante de profunda transformación personal que probablemente lo llevó a importantes reflexiones sobre la autenticidad y la felicidad. La manera en que gestionó este proceso demuestra una notable sensibilidad al abordar su historia previa y su nueva realidad. Su declaración a una revista mexicana merece especial atención. Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética, y si Dios y mi familia lo saben, que lo sepa el mundo. Cada elemento de esta frase está cuidadosamente construido. La afirmación positiva de su identidad, el rechazo al estigma social. La referencia a la naturaleza biológica de la orientación sexual y la inclusión armoniosa de la fe y la familia, aspectos que a menudo se perciben como conflictivos en la discusión sobre la sexualidad. La historia de amor que surge de este proceso también es profundamente significativa. La transformación de una amistad profunda en una relación romántica duradera. Por cosas de la vida, me enamoré de mi mejor amigo, que ya supera las dos décadas, culminando en matrimonio. Ofrece una narrativa poderosa sobre el amor auténtico y duradero. Este aspecto de su historia desafía los estereotipos negativos sobre las relaciones LGBTQE y presenta un ejemplo concreto de compromiso y estabilidad. El impacto de su revelación trasciende lo personal. Como figura pública respetada, su visibilidad y orgullo abierto contribuyen a la normalización y aceptación de la diversidad sexual en la sociedad latinoamericana. Su trayectoria ofrece un modelo positivo para otros artistas y personas públicas que puedan estar enfrentando dilemas similares. Demostrando que es posible mantener una carrera exitosa siendo auténtico con respecto a su orientación sexual. El hecho de que Ligarde continúe expresando orgullo por su identidad sugiere un viaje exitoso hacia la autoaceptación y la paz interior, elementos fundamentales para cualquier persona que pasa por el proceso de coming out. Especialmente bajo el escrutinio público. 9. David Cepeda. La situación de David Cepeda ofrece una perspectiva interesante sobre cómo los medios y el público manejan las especulaciones sobre la sexualidad de figuras públicas en el contexto latinoamericano. Como un destacado actor mexicano, Cepeda ha enfrentado constantemente rumores y cuestionamientos sobre su orientación sexual, un fenómeno común en la industria del entretenimiento. Su enfoque hacia este tema merece un análisis detallado. En sus declaraciones públicas, Cepeda muestra una postura equilibrada y madura, comenzando con un reconocimiento respetuoso hacia la comunidad LGBTQI. Respeto mucho a la comunidad gay. Tengo un público gay enorme y los quiero mucho. Esta afirmación establece un tono de aceptación y valoración, independientemente de su propia orientación sexual. Es particularmente notable su declaración sobre amar a las mujeres, complementada con una reflexión más amplia sobre la sexualidad. Amo a las mujeres, y si me gustaran o me encantaran los hombres, también lo diría sin problema, y no tendría nada de malo. Esta declaración es significativa en múltiples niveles. Además de afirmar su heterosexualidad, desmitifica el estigma asociado a la homosexualidad, tratándola como una posibilidad natural y aceptable. El caso de Cepeda también ilustra un fenómeno persistente en la cultura del entretenimiento, la continua especulación sobre la vida privada de los artistas, incluso frente a declaraciones directas. Los rumores no confirmados sobre supuestas relaciones con personas del mismo género siguen circulando, demostrando cómo la sexualidad de las figuras públicas a menudo se convierte en objeto de discusión y especulación pública, independientemente de sus declaraciones personales. Esta situación plantea importantes preguntas sobre la privacidad, el respeto y el derecho de los artistas a definir su propia narrativa. La manera en que Cepeda enfrenta estas especulaciones, manteniendo una postura abierta y respetuosa, al tiempo que afirma claramente su propia identidad. Ofrece un ejemplo de cómo los artistas pueden navegar estas complejas situaciones con dignidad y autenticidad. 8. Alan Estrada. La historia de Alan Estrada representa un momento significativo en la intersección entre los medios digitales, la visibilidad LGBTQE y la autenticidad personal. Como una personalidad conocida principalmente por su canal de viajes en YouTube, su revelación en 2022 añade una dimensión profundamente personal a su presencia pública, que hasta entonces se centraba principalmente en sus aventuras por el mundo. Su declaración merece un análisis detallado, comenzando con la afirmación, Yo nunca he ocultado, nunca he llevado una doble vida, nunca me he presentado al mundo de otra forma. Esta frase es particularmente poderosa por varias razones. Primero, desconstruye la idea común del armario como un espacio de ocultamiento activo. Segundo, establece una continuidad en su identidad personal. Sugiriendo que su sexualidad siempre ha sido una parte integrada de quién es, aunque no se discutiera públicamente. Y tercero, reafirma una autenticidad constante en cómo se presenta al mundo. La elección de X, anteriormente Twitter, como plataforma para compartir esta revelación es significativa en el contexto actual de las redes sociales, donde las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas. El hecho de que solo su círculo más cercano conociera su orientación sexual antes de este anuncio público demuestra una gestión cuidadosa de su privacidad personal en una era de exposición constante. Su reflexión posterior, y la verdad es que fue una gran decisión, estoy muy orgulloso de mí mismo por haberlo hecho, merece especial atención. Esta declaración encapsula varios elementos clave, el reconocimiento del peso y la importancia de la decisión de salir públicamente, el orgullo personal que a menudo acompaña este proceso, y la satisfacción de alinear completamente su identidad pública con su verdad personal. Es particularmente relevante considerar el impacto de esta revelación en el contexto de su plataforma de viajes. Como creador de contenido que comparte experiencias globales, su visibilidad como hombre gay puede contribuir a una mayor representación LGBTQ y en el nicho de viajes y turismo, inspirando potencialmente a otros viajeros LGBTQ y a explorar el mundo con mayor confianza. La manera en que Strada llevó a cabo su revelación ofrece un modelo moderno de coming out, sin dramatismos excesivos, con dignidad y autenticidad. Reconociendo tanto la naturaleza personal de la decisión como su posible impacto público. Su enfoque demuestra una evolución en la forma en que las figuras públicas pueden navegar sus identidades personales en la era digital, manteniendo un equilibrio entre privacidad y visibilidad. El orgullo expresado en su decisión resuena particularmente bien con su audiencia, que lo conocía principalmente como un narrador de experiencias de viaje. Ahora, añade su propia travesía personal de autoaceptación y expresión a las muchas historias que ya ha compartido, enriqueciendo aún más su conexión con su público y abriendo nuevos diálogos sobre diversidad e inclusión en el contexto de los viajes y las experiencias globales. 7. Alejandro Tomasi. La trayectoria de Alejandro Tomasi en la discusión pública sobre la sexualidad ofrece una narrativa compleja y evolutiva que merece un análisis detallado. Como actor reconocido por su trabajo en producciones significativas como Hasta el fin del mundo y El manantial. Su historia ilustra tanto los desafíos de la privacidad para las figuras públicas como la naturaleza fluida de la identidad sexual. El momento inicial de su exposición pública en 2015 es particularmente delicado y merece atención especial. La revelación no consentida de su relación con Oscar Ruiz por parte de una revista de entretenimiento representa una violación de la privacidad que, lamentablemente, es común en la industria del espectáculo. Este episodio plantea cuestiones importantes sobre la ética periodística y el derecho a la privacidad de las figuras públicas, especialmente en asuntos tan personales como la orientación sexual. La evolución posterior de su identidad sexual hacia la pansexualidad demuestra una comprensión más amplia y matizada de la sexualidad humana. Su declaración, los términos han cambiado y ahora soy pansexual, es significativa en múltiples niveles. Reconoce la evolución del vocabulario y los conceptos relacionados con la sexualidad en la sociedad contemporánea. Demuestra apertura al autodescubrimiento continuo incluso a los 65 años y valida la idea de que la identidad sexual puede ser fluida y cambiar con el tiempo. Su definición personal de pansexualidad, me interesa a una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame. Ofrece una perspectiva particularmente humanizada y accesible sobre un término que muchos aún pueden considerar complejo. Este enfoque enfatiza la conexión emocional y la compatibilidad por encima de las características físicas o la identidad de género, mostrando una visión más holística de las relaciones. La edad de Tomasi, 65 años, añade una dimensión generacional importante a su historia. Su disposición para adoptar nuevos términos y conceptos desafía los estereotipos sobre las personas mayores y su capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Además, su apertura para considerar el matrimonio con cualquier persona que lo trate bien, independientemente del género, demuestra una madurez emocional y una perspectiva verdaderamente inclusiva sobre el amor y las relaciones. El caso de Tomasi ilustra cómo la comprensión pública de la sexualidad se ha expandido más allá de las categorías tradicionales de gay, lesbiana o bisexual, para incluir un espectro más amplio de identidades y orientaciones. Su visibilidad como figura pública pansexual contribuye a normalizar discusiones más matizadas sobre sexualidad y amor en la cultura popular latina. La revelación pública de Cristian Chávez en 2007 representa un hito histórico tanto para la cultura pop latina como para el movimiento LGBTQI. Como integrante de RBD, uno de los grupos musicales más influyentes de América Latina en los años 2000. Su decisión tuvo un impacto significativo en una época en la que la representatividad LGBTQI en los medios latinos era extremadamente escasa y, con frecuencia, estereotipada. El contexto de su revelación es particularmente notable. La filtración de las fotos de su matrimonio en Canadá, un país que en ese momento era uno de los pocos en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, podría haber resultado en una crisis de imagen. Sin embargo, Chávez eligió transformar ese momento potencialmente traumático en un acto de autenticidad y valentía a través de su carta abierta. El lenguaje que utiliza en su declaración es profundamente revelador. Cuando dice, no quiero seguir mintiendo ni engañándome por miedo, articula una experiencia universal compartida por muchas personas LGBTQI, el peso psicológico y emocional de vivir en el armario. Su preocupación específica por sus fans demuestra no solo la presión única que enfrentan los artistas pop, sino también su comprensión del impacto que su revelación tendría en una base de admiradores predominantemente joven y frecuentemente inmersa en contextos sociales conservadores. Es importante contextualizar que, en 2007, América Latina aún enfrentaba, y en muchos aspectos sigue enfrentando, una homofobia estructural significativa. La decisión de Chávez de asumirse públicamente, siendo parte de un grupo juvenil de enorme éxito comercial como RBD, representó un riesgo considerable para su carrera. El hecho de haber elegido la honestidad, incluso bajo circunstancias que no fueron totalmente de su elección, demuestra un valor particular y allanó el camino para otros artistas latinos. Su decisión tuvo ramificaciones que trascendieron el entretenimiento. Para muchos jóvenes latinos LGBTQI, tener un ídolo pop abiertamente gay proporcionó una representatividad vital en un momento en el que las referencias positivas eran raras. La carta abierta de Chávez, con su énfasis en la honestidad y la autoaceptación, ofreció un modelo de cómo navegar el proceso de coming out con dignidad, incluso bajo una intensa presión pública. Las especulaciones sobre la orientación sexual de Eleazar Gómez representan un fenómeno complejo y problemático en la cultura del entretenimiento latinoamericano, donde los rumores sobre la sexualidad de los artistas a menudo circulan sin fundamentos concretos. A pesar de su historial público documentado de relaciones con mujeres, el actor ha sido objeto de conjeturas basadas en asociaciones superficiales y estereotipos. Es importante destacar cómo estas especulaciones frecuentemente se basan en lógicas frágiles, como la idea de que su orientación sexual habría sido influenciada por un supuesto novio que se declaró gay. Una narrativa que perpetúa el error de pensar que la orientación sexual es algo que puede adquirirse por influencia externa. De manera similar, sus amistades con hombres como Jean García y Sian Chon se interpretan a través de una lente sensacionalista, reflejando un patrón problemático donde las amistades masculinas son sexualizadas sin base alguna. La postura de Gómez como aliado de la comunidad LGBTQI resulta particularmente interesante en este contexto. Su capacidad de mantener su apoyo a la comunidad, mientras reafirma su propia heterosexualidad, demuestra una madurez para separar las alianzas políticas y sociales de la orientación sexual. Una distinción que a menudo se pierde en las discusiones públicas sobre el tema. Este caso ilustra un patrón más amplio en los medios latinos, donde la vida privada de las celebridades es frecuentemente objeto de especulaciones invasivas. Y donde las expresiones de masculinidad que no se ajustan estrictamente a los estándares tradicionales son rápidamente etiquetadas y cuestionadas. El hecho de que sus relaciones con mujeres a veces sean ignoradas en favor de teorías basadas en asociaciones débiles refleja prejuicios arraigados sobre cómo deben comportarse los hombres. La situación de Gómez sirve como ejemplo de cómo la sociedad aún lucha por aceptar que los hombres pueden ser aliados de la comunidad LGBTQI sin necesariamente formar parte de ella y cómo los estereotipos de género siguen influyendo en la forma en que interpretamos los comportamientos y las relaciones interpersonales de las figuras públicas. 4. Mauricio Mejía. El caso de Mauricio Mejía ilustra de manera contundente las complejas dinámicas que rodean la visibilidad LGBTQI en la industria del entretenimiento latinoamericano, particularmente en el competitivo mercado de las telenovelas mexicanas. Su historia representa un ejemplo significativo de cómo la exposición no consensuada de la orientación sexual de una figura pública puede tener profundas ramificaciones tanto personales como profesionales. La revelación forzada de su orientación sexual a través de una revista mexicana evidencia un problema ético grave en el periodismo de entretenimiento. El acto de exponer públicamente la orientación sexual de alguien sin su consentimiento constituye una violación significativa de la privacidad, reflejando prácticas sensacionalistas que frecuentemente priorizan las ventas y la audiencia por encima de la dignidad humana. Este tipo de exposición forzada puede resultar particularmente traumático en contextos culturales más conservadores, como el de la televisión mexicana. Sin embargo, la transformación de la narrativa de Mejía es especialmente significativa. Su declaración a People en español, en ese momento fue el peor día de mi vida, y ahora puedo decirte que fue el día que cambió mi vida para mejor. Encapsula un profundo viaje desde el trauma inicial hasta la autoaceptación y la liberación. Esta evolución refleja la experiencia de muchas personas LGBTQI que, tras ser forzadas a salir del armario, encuentran eventualmente paz y autenticidad en sus vidas. Su carrera artística merece particular atención. Su participación en producciones de alto perfil como Cuidado con el Ángel 2008, Ni Contigo Ni Sin Ti 2021 y Voltea Pa. Que te enamores 2014 demuestra no solo su versatilidad como actor, sino también su capacidad para navegar con éxito en una industria que históricamente ha sido desafiante para actores abiertamente LGBTQI. Su trayectoria profesional continúa después de la revelación desafía a las narrativas tradicionales sobre las limitaciones de carrera para actores gays en la televisión latina. El impacto de su presencia en la televisión mexicana no puede subestimarse. Como actor abiertamente gay en un medio tradicionalmente conservador, su visibilidad contribuye a la normalización de los profesionales LGBTQI en la industria del entretenimiento. Su capacidad para seguir interpretando diversos roles tras la revelación también ayuda a deconstruir los prejuicios sobre la versatilidad de los actores LGBTQI. La transformación de su narrativa personal de trauma en triunfo ofrece un importante contrapunto a las historias tradicionalmente negativas sobre salidas del armario forzadas. Aunque la violación inicial de su privacidad es indudablemente antiética, su habilidad para resignificar esa experiencia y encontrar fortaleza personal a través de ella ofrece esperanza e inspiración a otros profesionales LGBTQI que puedan estar enfrentando situaciones similares. 3. Mauricio Martínez. La historia de Mauricio Martínez en el contexto de la visibilidad LGBTQI en los medios latinos presenta elementos interesantes que merecen un análisis más profundo. Su caso ejemplifica cómo la comprensión de la orientación sexual puede ser compleja y fluida, desafiando narrativas simplistas sobre sexualidad e identidad en el ámbito artístico. El hecho de que Martínez mantuviera una relación previa con la cantante Lisette ilustra cómo el camino hacia el autodescubrimiento y la aceptación no siempre sigue una línea recta. Este aspecto de su historia contribuye a una discusión más matizada sobre la orientación sexual, cuestionando el pensamiento binario que frecuentemente domina las conversaciones públicas al respecto. Las relaciones previas con personas del sexo opuesto son a menudo parte de la trayectoria de muchas personas LGBTQI, ya sea como parte de un proceso de autodescubrimiento o como una expresión genuina de una sexualidad fluida. Su decisión de salir públicamente del armario en 2014 a través de un comunicado oficial, revelando simultáneamente su matrimonio con una publicista, representa un momento significativo de visibilidad LGBTQI en la industria del entretenimiento latino. La elección de hacer este anuncio de manera profesional y directa, junto con la noticia de su matrimonio, refleja un enfoque maduro y consciente sobre su vida personal. Estableciendo límites claros entre su vida pública y privada. La posterior separación de su matrimonio añade otra capa de complejidad a su narrativa pública. Este desarrollo personal refuerza como las relaciones LGBTQI enfrentan los mismos desafíos y dinámicas que cualquier otra relación. Contribuyendo a la normalización de las experiencias LGBTQI en el imaginario colectivo. Es significativo que este aspecto de su historia demuestre que las relaciones LGBTQI no necesitan ser eternas para ser válidas o significativas. Su participación en Señora Acero y su carrera continua en la industria del entretenimiento demuestran como los actores abiertamente LGBTQI pueden mantener trayectorias profesionales exitosas en la televisión latina. Un medio tradicionalmente conservador. Su presencia ayuda a abrir camino hacia una mayor representación y aceptación en el sector La manera en que Martínez ha manejado su vida pública ofrece un modelo importante de cómo las figuras públicas pueden navegar cuestiones de identidad y orientación sexual con dignidad y autenticidad. Su historia contribuye a un entendimiento más matizado y humano de las experiencias LGBTQI, especialmente en el contexto de los medios latinoamericanos, donde los estereotipos y las simplificaciones excesivas aún son comunes. Este caso también pone en evidencia la evolución gradual de la industria del entretenimiento latinoamericano hacia una mayor aceptación de la diversidad sexual. Aunque todavía persisten desafíos significativos por superar. 2. Felipe Nájera La historia de Felipe Nájera representa un hito significativo, no solo para la visibilidad LGBTQI en el entretenimiento mexicano, sino también para los derechos LGBTQI en México en general. Su trayectoria como actor en producciones de alto perfil como Despertar Contigo y Rebelde ya lo convertía en una figura pública relevante, pero su impacto social trascendió considerablemente su carrera artística. Su matrimonio con el productor de teatro Jaime Morales en 2010 ya fue, en sí mismo, un acontecimiento histórico, considerando el contexto social mexicano de la época. La unión entre dos figuras públicas del medio artístico contribuyó a dar visibilidad a las relaciones homoafectivas en un periodo en el que el matrimonio igualitario era aún una conquista reciente y controvertida en muchas partes de México. No obstante, el aspecto más revolucionario de su historia es haberse convertido en la primera pareja homoafectiva en lograr adoptar un niño en México. Este logro histórico representa una ruptura significativa de barreras legales y sociales en un país donde los derechos LGBTQI suelen enfrentar una fuerte resistencia. La adopción por parejas del mismo sexo sigue siendo un tema polémico en muchos países de América Latina, lo que hace que su caso sea aún más significativo como precedente legal y social. La formación de su familia junto a Alejandra demuestra, en la práctica, la desconstrucción de prejuicios sobre la capacidad de las parejas homoafectivas para criar hijos. La descripción de su familia como hermosa y feliz no es sólo una caracterización personal, sino que también sirve como un importante contrapunto a las narrativas negativas que a menudo se propagan sobre las familias homoparentales. El impacto de su visibilidad como familia homoparental va más allá del ámbito personal. Como figura pública, Najera, junto con su esposo e hija, ofrece una representación positiva y normalizada de una familia LGBTQI. Algo particularmente relevante en el contexto de los medios latinoamericanos, donde las representaciones de familias diversas no siempre son comunes o tratadas con respeto. Su presencia continua en la televisión mexicana, especialmente en telenovelas de gran audiencia, también es significativa. La capacidad de mantener una carrera exitosa como actor abiertamente gay, casado y padre desafía los estereotipos y prejuicios sobre los profesionales LGBTQI y en la industria del entretenimiento. La historia de esta familia también sirve como un ejemplo importante de cómo los cambios sociales significativos a menudo comienzan con individuos dispuestos a desafiar las normas establecidas. Al ser pioneros en la adopción homoparental en México, no sólo realizaron su sueño personal de formar una familia, sino que también abrieron el camino para que otras parejas LGBTQI que deseen hacer lo mismo puedan seguir sus pasos. 1. Eduardo España. La historia de Eduardo España representa uno de los momentos más conmovedores y complejos en el contexto de la visibilidad LGBTQI y en los medios latinoamericanos, donde el dolor personal y la revelación pública se entrelazaron de manera profundamente humana. Su trayectoria ilustra cómo las circunstancias trágicas pueden, paradójicamente, llevar a momentos de autenticidad y liberación personal. El contraste entre su éxito profesional y su vida personal es particularmente conmovedor. Mientras construía una carrera destacada en el entretenimiento mexicano, España mantenía su vida afectiva en privacidad. Un patrón común entre artistas LGBTQI que frecuentemente sienten la necesidad de proteger su intimidad en una industria aún marcada por prejuicios. La pérdida de Ranferi Aguilar en junio de 2012, a los apenas 28 años, representa un punto de inflexión devastador en su vida. La muerte prematura de una pareja es una experiencia profundamente traumática, pero en el caso de España, ese dolor se amplificó por la imposibilidad de vivir su luto abiertamente. Una realidad común para muchas personas LGBTQI que mantienen sus relaciones en secreto. El momento en que España decidió expresar públicamente su dolor por la pérdida de su amado, revelando simultáneamente su orientación sexual, está cargado de significado. Esta decisión refleja una realidad dolorosa donde algunas personas LGBTQI solo encuentran el coraje o la necesidad de salir del clóset en momentos de dolor emocional extremo. La imposibilidad de ocultar el sufrimiento por la pérdida de un ser querido a veces supera el miedo al prejuicio y la discriminación. Es particularmente conmovedor como su revelación no ocurrió a través de una declaración planeada o una entrevista controlada, sino a través de la expresión genuina de dolor por la pérdida de su compañero. Este aspecto de su historia destaca como, para muchas personas LGBTQI, el amor y la pérdida pueden ser catalizadores involuntarios de visibilidad. La edad de Aguilar, 28 años, añade una capa extra de tragedia a la historia, subrayando la naturaleza prematura e inesperada de la pérdida. Para España, tener que procesar no solo el luto, sino también gestionar su salida del clóset en un momento de vulnerabilidad emocional extrema, demuestra una fuerza notable. El término dura prueba utilizado para describir este periodo en su vida parece casi eufemístico ante la magnitud de la pérdida y las circunstancias de su revelación. La necesidad de enfrentar públicamente tanto el luto como las posibles repercusiones de asumir su orientación sexual demuestra una resiliencia extraordinaria. Esta historia también plantea cuestiones importantes sobre el derecho a luto digno para personas LGBTQI. A menudo, las parejas del mismo sexo son privadas de la posibilidad de expresar abiertamente su dolor o participar en rituales de luto, teniendo que esconder no solo su orientación sexual, sino también la profundidad de su pérdida. La manera en que España transformó su momento de mayor vulnerabilidad en un acto de honestidad y coraje sirve como un testimonio poderoso sobre la importancia de la autenticidad, incluso, o especialmente, en momentos de dolor extremo. Su historia resuena con muchas personas LGBTQI que conocen íntimamente el peso de tener que ocultar no solo su amor, sino también su dolor. Muchas gracias a todos ustedes que han llegado hasta aquí en este fascinante viaje de descubrimientos y revelaciones del entretenimiento mexicano. Sus me gusta, comentarios y compartidos son extremadamente valiosos y nos motivan a seguir trayendo contenido de calidad sobre historias que necesitan ser contadas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre curiosidades e historias inspiradoras del mundo del entretenimiento latino. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones sorprendentes que no sabías.